hola hola mis amigos buenas tardes tengan todos si caen bien ustedes soy su amigo el gallo pablo gallo el corrido cantante y caballetor del puerto de Acapulco mis amigos hoy estamos en dominguito alegre 17 de diciembre del 2023 y nos vinimos a grabar a la bonita playa de el revolcadero y miren con lo que nos estamos encontrando mis amigos ya le regreso la playa del mar ya le regreso la playa el mar bueno cuando menos es lo que se ve hasta ahorita mira hasta el puerco anda feliz y contento bueno la puerca mira a veces no son bravas y me quieren cornar mira hasta estas puerquitas están aquí como que la pena les abrieron el chiquero pero bueno lo que nos interesa a nosotros es ver la playa mis amigos miren nada más como está la playa que ya le dejó el revolcadero aquí el mar ya está bonita la playa está ancha ya mis amigos miren miren una playa también de aquel lado miren miren nada más algo sorprendente amigos miren miren mis amigos ya está recuperado el revolcadero mis amigos ya recuperó su playa miren la naturaleza es sabia sabía 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 que que pues estos amigos del revolcadero tenían que trabajar y miren ya quedó bonita la playa el revolcadero miren y cada día les está dejando más y más playa miren seguramente no les da tiempo de hacer las ramadas pues pero es un es una gran noticia que ya el revolcadero haya recuperado su playa miren miren la gente como anda bañando ya miren anda bañando la gente ya y aquí la gente pues está comiendo está degustando algún aperitivo o simplemente está descansando miren ya está llegando el turismo amigo ya está llegando el turismo a las playas de acapulco principalmente puerto marqués miren nada más hola gallo pavo saludo brother que dices de donde visitas de méxico oye mi hermano y como ves la playa aquí el revolcadero como que ya recuperó su playa agradable verdad que está mejor ya está mejor ahora y se va a poner cada vez mejor cada vez mejor de aquí al 31 va a estar mejor va a estar mejor ahora mucho gusto gracias con toda la familia aquí con mi familia mi esposa mi hija ah órale allá están nosotros dos chamacos ah mira lo que él te quería conocer que no oye a ver háblale ISAÍAS ISAÍAS ¿qué es ese gallo pavo? ¿quién crees que es? gallo pavo gallo pavo gallo pavo jajajaja ¿cómo está Isaías? ¿qué dices? mira nada más aquí estamos con Isaías mira tómale la foto pues con tu teléfono tómale la foto para que le quede el recuerdo a Isaías ¿cómo está Isaías? bien ¿qué estudias? la primaria la primaria ¿y si eres buen alumno? más o menos más o menos eso es todo que nos dé la luz así que mira mira para que nos dé la luz del sol para que a ver en vez de para que Isaías estuvo acá a un lado mío si a ver si está ahí estamos en la foto vale ahí está diga whisky whisky ¿verdad? a un gusto gallo pavo hermano muchas gracias por haber venido a Acapulco venido porque tú nos recomendaste que estaba bueno ¿en serio? si si porque pues yo he estado insistiendo en que ya las playas están reactivadas y todo eso digo habrá cositas por ahí todavía que que no se han solucionado pero pues ya se puede disfrutar si no que bueno un gusto gallo pavo dale muchas gracias hasta luego saludos pues están mis amigos los amigazos aquí que vienen dicen que porque yo les he recomendado que vengan y me creyeron y mira se están pasando unos días agradables aquí están otros turistas que vienen a visitarnos miren aquí en la playa del revolcadero lo bueno mis amigos es que ya está la playa reactivada está activada miren nada más miren miren digo después de una devastación como la que vivió Acapulco recuperarse rápido en dos meses pues es algo sorprendente amigos es algo sorprendente miren nada más miren acá toda la ramada que está con turistas miren nada más miren 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 Pues muy bien mis amigos, pues así llegamos al término de este bonito video de la playa Revolcadero, como ustedes lo pudieron constatar, ya la playa Revolcadero está totalmente rehabilitada y reactivada con su comercio, así que no lo piensen más, venganse en cuanto vean este video, venganse, así como lo hizo el señor de ese ratito que entrevistamos, que dice que porque vio mi video yo le decía que estaba bien y por eso se animó a venir, así que también ustedes anímense mis amigos, aquí los esperamos, saludos para todos y nos vemos en el próximo video.